El sabor es de mi cumbia, te les canto con el alma Los pescadores la escuchan, alegre van a su balsa En el trabajo se alegran, preparan ya su atarraya Y al escuchar el tambor, la pesca va a ser más grata Y al escuchar el tambor, la pesca va a ser más grata Los pescadores llenan sus redes y están pensando En su familia que hay en la calle están esperando Los pescadores llenan sus redes y están pensando En su familia que hay en la calle están esperando Música Ritmo hermoso de mi tierra, el que les estoy tocando Cumbia de los pescadores, en el mar están luchando Tambores van repicando, uno a uno van llegando Buena pesca hoy han tenido, se preparan pa'l pandango Buena pesca hoy han tenido, se preparan pa'l pandango Los pescadores llenan sus redes y están pensando En su familia que hay en la calle están esperando Los pescadores llenan sus redes y están pensando En su familia que hay en la calle están esperando Música 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 Música